Que las ve riendo, voy llorando la paga Para el culo, para el culo, para el culo Para el culo, para el culo, para el culo, para el culo Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volver cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy todo me acuerda a ti Después de todo yo, ya me cansé Bebé, yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Al carajo te mandé Yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté De la malla Cuando se rompió, rompí la foto Mi emoción por corazón es roto, bebé Todas las veces que fallaste me la noto Yo boto todos los melos y por eso que te voto Eva ¿Qué quieres que haga? ¿Qué la haces riendo? Llorando la paga Te he visto sufriendo Y ya no siento nada Te he visto riendo Viviendo con tus panas, baby Bebé Ahora disfruto como se te ve Como chingo y bebo que la vida freve Comprende otro fili pa' que la nota se leve Y ya no otra mami que mejor que tú lo muevas de ma' No te lo voy a negar Que te sufrí la paz en ma' Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté El destino quiero saber No hay nada que hablar muchacho Nosotros hablamos con música Dile que estamos ready Pasándole rollo Tú sabes Estás escuchando a Luzi DJ Ya tú sabes cómo van